Asign to happiness Asignados para la felicidad Este es un tema que hemos programado Para este año 2020 This is a series that we have prepared For this year 2020 La felicidad es una asignación divina Happiness is a divine assignation Y en este día nos toca un tema Bien especial y bien interesante La felicidad de un carácter manso Necesitamos conocer el modelo de Dios Para nuestro caminar en esta tierra Conocer ese modelo de Dios Tenemos muy poco tiempo para caminar en esta tierra No podemos perder un solo día Caminando en la vía equivocada Necesitas conocer el modelo de Dios De cómo se camina en la tierra Muchos cristianos estamos buscando Cómo caminar en el cielo Y cuando lleguemos al cielo No necesitamos conocer el camino Porque ya estaremos en el camino Lo complicado es cómo vivir según el cielo Aquí en la tierra Con todas las debilidades humanas Que tenemos Con todas las tentaciones Que tenemos a nuestro alrededor Y con todos los modelos equivocados Que un mundo ajeno a Dios Nos ofrece Esto es lo que hemos conocido Usualmente como el sermón del monte Una declaración de Jesús De cómo se debe vivir en la tierra Y allí tenemos las bienaventuranzas Secretos de cómo caminar en la tierra con éxito Hablando del éxito desde la perspectiva de Dios Es por eso que hoy les invito Que vamos a Mateo capítulo 5 Versículo 5 Therefore I want to invite you To go to Matthew 5 Chapter 5 Matthew 5 5 Ok Chapter 5 Verse 5 Blessed are the meek For they shall inherit the earth Pues ellos heredarán la tierra Hoy vamos a hablar de algo Que implica herencia Today we're going to talk about something That talks about inheritance Y la herencia está ligada a la genética And the inheritance is related to genetics Cuando no se sabe si un hijo es o no es de un padre When it's uncertain if a son belongs or not to a father Se hace un examen genético They practice a genetical, a medical examen Y si ese hijo es verdaderamente hijo And if that son is truly a son or a daughter Va a heredar lo que el padre tiene Then it will inherit what the father has No importa si no se crió con el padre Doesn't matter if he didn't live with the father No importa si nunca conoció a papá It doesn't matter if he never met that father Pero si tiene la genética Por ley debe recibir la misma herencia But if he has the same genetic By law it must receive an inheritance Así que hoy hablaremos de una felicidad Que proviene de la herencia de Dios en ti So today we're going to talk about happiness Which comes from God's inheritance to you Usualmente creemos que la felicidad Está ligada a imponer nuestra voluntad Usually we think about happiness Being related to us doing what we want Se siente feliz un hombre que manipula a su mujer Y logra que ella hace lo que él quiere A man is happy because he manages to manipulate his wife And ask her to do whatever he wants Como se siente feliz una mujer Cuando logra que su hombre haga lo que ella desea As a woman feels satisfied When her husband does whatever she wants Y así enfrentamos la vida pensando Que la felicidad es hacer nuestra voluntad Tenemos la idea de que la felicidad Es lograr lo que se desea Y lo que cada uno merece Pero hoy el Espíritu Santo nos va a hablar De la felicidad producto Del silencio en medio de las injusticias No gusta mucho eso No le gusta la carne Y le gusta la religión La idea de ser felices guardando silencio Cuando sabemos que las injusticias Nos están aparentemente robando la felicidad Estamos hablando de guardar silencio No por temor No como una acción de negocio Que me permitirá cobrar y dañar mañana A quien me daña hoy Estamos hablando del que es feliz Guardando silencio En medio de injusticias Porque está convencido Que Dios va a pelear por él Esa capacidad de guardar silencio En la injusticia Por tener la confianza Por tener la confianza En que Dios peleará por mí La Biblia lo llama mansedumbre Jesús nos dio este mensaje En el sermón del monte Como parte de la revelación De los códigos celestiales Para ser felices Bienaventurados Felices O como traduciría muy claramente Bienaventurados Doblemente felices Es una felicidad asegurada Es una felicidad asegurada Escúcheme Ese bless Es una felicidad Que Dios asegura Más allá aún de la angustia Porque muchos pueden adquirir Una aparente felicidad Que se desvanece Cuando vienen angustias Pero como lo que Dios dio Jesús dio Son los códigos del cielo Para la felicidad Lo que aparece en las bienaventuranzas Es como ser feliz Con los códigos del cielo Sin importar Como marche la tierra Tenemos una sola vida Para vivir aquí en la tierra Y todos deseamos ser felices El peligro no solo es fracasar En el intento Hay otro peligro más grave Y es buscar la felicidad En nuestra propia opinión Para que cuando pase el tiempo Nos enteremos Que estábamos equivocados Y entonces con nuestra felicidad Construida a nuestro estilo Descubriremos que hicimos infelices A todos los que nos rodeaban Y que con el título de felices Ante los hombres Sentimos un profundo fracaso Adentro No podemos concebir Una felicidad Sin paz Sin familia Sin salvación Es por eso que hoy Jesús quiere hablarnos Sobre la felicidad De la mansedumbre Vamos a mirar como Jesús Nos habló de dos palabras vitales Diga conmigo Mansedumbre y humildad Mansedumbre y humildad Mateo capítulo 11 Versículo 29 Matthew chapter 11 Verse 29 Llevad mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y hallaréis descanso Para vuestras almas Y dice Verse 29 Take the yoke I give you Put it on your shoulders And learn from me I am gentle And humble And you will find rest Como hijos de Dios Y como creyentes en Jesús As children of God And believers in Jesus Estamos llamados A llevar sobre nosotros El yugo de Cristo We are called To take upon us Christ's joke ¿Qué es llevar el yugo? What is to carry that joke? Es estar atados A su palabra Y a sus órdenes It's to be In unity Or joined To his words And his actions No es simplemente Hacer de Jesús Mi compañero Para la vida It's not only To make of Jesus My companion For life Es rendir mi libertad Para que Él Me dirija Y gobierne mi vida It's to surrender My freedom So that He can Direct my life Ahora En este texto Que nos da el Señor Jesús In this verse That our Lord Jesus Gives us Aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Learn from me That I am gentle And I am humble At heart Lo dice Mientras está hablando De llevar el yugo He says this While he's talking About carrying the yoke Es decir El yugo de Jesús Tiene dos bueyes Que deben cargarlo It's to say That the yoke of Jesus There are two animals That must carry it Digan dos bueyes Say with me Two animals Dos bueyes Deben cargar el yugo Two animals Or two In representation of animals Must carry that yoke El primer buey Que debe cargar ese yugo Es la mansedumbre That first animal Is meekness Y el segundo Es la humildad And the second one Is humility Una llave poderosa Que hace que el yugo De Cristo Esté sobre un creyente It's a powerful Union That makes A powerful Hace posible Que llevemos El yugo de Cristo Nosotros Diga conmigo Mansedumbre y humildad Dígalo Mansedumbre y humildad Para los que están en casa Diga Mansedumbre y humildad Por efectos del tema Vamos a hablar Primero de la mansedumbre Perdón de la humildad Discúlpeme ¿Qué es la humildad En sí? ¿Qué es la humildad? La humildad Es la virtud Atribuida A quien desarrolla Conciencia De sus propias deficiencias Humildad Es quien sabe Cuánto le falta Y lo acepta Ante los demás Hemos aprendido Que la humildad No está relacionada Con lo que se posee Tampoco con lo que no se posee La humildad La humildad está relacionada Humildad Es relacionada Con lo que somos Usualmente A los más necesitados Se le llama La gente De humilde condición Diga conmigo Humilde condición Pero cuando la humildad Está condicionada No es humildad Cuando tu situación Social o económica Te condiciona A ser humilde No se prueba tu humildad Basta tomar A los de humilde condición Y cambiarles la condición De pobreza Y escasez Para que dejen De ser humildes Porque en verdad Nunca lo fueron Cuando las condiciones De la vida cambian Sale lo que el hombre Quiere ser Y no esencialmente Lo que el hombre es Cuando las condiciones De la vida Cambian Normalmente Trae lo que el hombre O la persona Quiere hacer No lo que realmente Son ¿Por qué ocurre esto? Porque la humildad No tiene que ver Con acciones Sino con el corazón Jesús no dijo Aprended de mí Que soy de humilde condición Jesús estaba condicionado Al faltante En su paso por la tierra Pero la humildad De él no era Por su condición Sino por su corazón Cualquiera aparenta humildad Cuando está condicionado Al faltante Se va a estar tomando Dí conmigo Mi humildad No es una condición Dilo No es una condición Es un estado De mi corazón Oh gracia Padre La humildad Es un refinamiento Que se aprende La humildad Es un refinamiento Que se forma En nuestro carácter Y se pone a prueba En las condiciones Contrarias a la pobreza Contrarias a la escasez Cuando tú eres humilde De corazón Se nota tu humildad No en tu pobreza Sino cuando tienes Toda la abundancia En la vida espiritual Se es humilde Cuando tú logras Conocer Y aceptar Todas tus debilidades Y las aceptas Y no haces nada Por ocultarlas Cuando te importa poco Tu reputación O tu reputación Vale menos Que lo que Dios Sabe de ti Eso se llama humildad Es por eso Que quien presume Lo que es O lo que tiene Quien presume Lo que ha ganado O lo que sabe Es una de dos cosas O un inmaduro Que necesita ser Procesado por Dios O un enfermo crónico Que sufre De una pandemia Llamada soberbia Y para eso No hay vacuna No hay vacuna Para la soberbia Hay que meterlo Aprovechando Lo que estamos viviendo Hoy en el mundo Hay que llevarlo A la UCI Y ponerle ventilador El soberbio Necesita un tratamiento Duro y fuerte Para quitarle El virus que carga Adentro Jesús habló De la humildad De corazón Que él tenía Sabemos que Jesús Es perfecto Porque él habla De humildad Si él no tiene Aparentemente Defectos Porque la humildad Hace que él Acepte Como propios Los limitantes De la naturaleza Cuando Jesús Decide participar De carne y sangre Asume para él Las deficiencias De toda la raza humana Y entonces Teniendo todo el poder Para vencer Y para vivir Como Dios Asume en su corazón La condición De sí Como si fuera Menos que los demás El primer buey Que sostiene El yugo de Jesús En nosotros Es la humildad La humildad De corazón Dígale Que está a su lado Amárrese 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 al yugo Cuando veas Que a tu hermano Le falta humildad Dile Amárrese al yugo Que está soltando Animal Bueno Bueno si quiere A los mexicanos El segundo yugo O el segundo animal Mejor o buey Que recibe El yugo de Cristo Es la mansedumbre Que es el tema Esencial De nuestra Predicación De hoy Bendito Bienaventurado Los mansos Porque Ellos heredarán La tierra Se denomina Mansedumbre A una actitud Dócil Y benigna En el carácter Hacia otras personas Y allí tenemos Que romper Algunos paradigmas Que tenemos La gente suele Confundir Mansedumbre Con debilidad Pero resulta Que es Todo lo contrario La mansedumbre Es una manifestación De fortaleza No manejada En pro de uno mismo Meekness Es a demonstration Of strength Managed Not For myself Es todo lo contrario El manso No es débil It is the opposite The meek person Is not weak ¿Cuándo han escuchado Ustedes que alguien Diga Mi canario Es muy manso When have you heard That my Like a bird Is meek Ese gusanito Es manso That little worm Is meek Ese pajarillo Es manso That little bird Is meek No ¿Sabe a quien Llaman manso A un animal Que tiene Apariencia De feroz You know What kinds Of animals Are called To be meek Those that Appear To be Fierce Que cuando usted Lo ve Produce miedo That when you See that animal Will produce fear Fear And then those that Know the animal Te dice Tranquilo Es manso Don't worry He's meek Don't let him Scare you Because of his Appearance He's meek Mandíbulas Que no sueltan Lo que agarran Pero es manso Yes but you can See it has like Very fierce teeth That will Tiene cara De malo It looks Like he's evil Pero el que lo Conoce Dice tranquilo Es manso But those that Know him Would say Don't worry He's gentle He's meek La palabra Mansedumbre Viene del latín Mansuetudo Bonito nombre No The word Meekness Comes from A latin Root Que traduce Mansuetudo What is that Root Translates Sometido A la mano It means that It's Subject To It's Subject To It's Hand De ahí Viene la Palabra Aplicada A las Bestias Amansar Amansar Which is To Hold it And give Shape By his Hand Toma Un caballo Feroz Y lo Amansan Cuando Se le Acercan A ese Caballo Agreste Feroz When they Come Close To That Beast That Seems Intimidating Tira Patadas Y Golpea Quien Sea Pero Aparece Alguien Y Dice Déjeme Yo Lo Amanso Y Entonces Comienza A Trabajar Con Esa Bestia Comienza A Ganar Su Confianza Hasta Hasta Lo Va Amansando Y Cuando Vuelven Después De Un Mes Encuentran Algo Totalmente Contrario La Bestia Que No Podían Dominar Entre Cinco O Seis Hombres Ahora Está Montada Por Un Hombre Que Con Un Dedo Le Mueve Las Riendas Y Él Sale A La Derecha Con Un Pequeño Cable Lo Jala Y Frena Que Le Hicieron A Ese Caballo Lo Amansaron De Ahí Viene La Palabra Mansedumbre Y Con Todo Respeto Pues Eso Es Lo Que Dios Quiere Hacer Con Nos Otros Amansarnos Movidos No Por Nuestros Instintos Feroces Y Agrestes Sino Por La Mano De Dios Cuando Eso Ocurre Dios Dice Este Hombre Esta Mujer Es Manso Lo Amansé Lo Tengo Controlado Si El Que Lo Ve Dice Es Una Fiera Y Si Lo Sueltas En El Campo Ves Que Ese Caballo Corre Como Siempre Hasta Que Llega El Que Lo Amansó Y Le 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 Obedece Como Un Patito Viene Como Una Pequeña Mascotica Y Se Le Hace Al Lado Y Sabe Que Es Más Tremendo Que El Que Lo Amansó Lo Amansa Para Siempre Porque Aparece Alguno Y Le Dice Será Que Yo Puedo Montar Esa Bestia Toma La Rienda Y Móntalo Toma La Rienda Y Ride Y Entonces Toma La Rienda Y Le Dice Si Lo Monto And Then He Takes The Rides The Strings And Thinks Twice Before It Rides Go Ahead Don't Worry He's Already Tained But The Person Is Scared Because He Sees The Big Paws And The Strength That He Hit Him With Before And He's Not Sure If He Wants To Do It Or Not And Then The Person Says Go Ahead It's Already Gone Through The Process And He Who Was Fearful Before Now Is Able To Ride The Horse And Able To Ride It As If It Was A Little Pony Horse Empezamos Nuestra Relación Con Dios Como Caballos Indomables We Begin A Relationship With God As Untamable Horses Wanting To Convince God Not Only That We're Right But What Is Even Worse We Want God To Kick And Hit Others In Our Behave And God Says Hold On Let Me Tame That Person And Then We Go Through Process Lord You Have Abandoned Me No You Are Trying To Abandon Me With That Beast You're Carrying Inside Of You To That Horse We Call To Be Tame Or To Be Meek Not Because He Has Been Obedient No Se Meek He Obedient A Pesar De Su Naturaleza Fiera Because He Is Obedient Despite His Nature Of Being A Beast He Is Rebelde Por Instinto But He A Rebellion His Rebellion He Is A Rebel Because Of His Instinct But He Has Learned To Control His Rebellion La Mansedumbre No Es Un Ser Humano Débil Manipulable Meekness Is Not A Human Being That Is Weak And Is Easy To Be Manipulated La Mansedumbre Es La Confirmación De Una Fiera Humana A Quien Dios Ha Adomado Y Ha Manejado Meekness Is The Confirmation Of A Human Beast Who God Has Been Able To Tame Cuando Alguien Dice Que Un Perro Es Manso When Someone Refers To A Dog As Being Es Para Contrarrestar La Imagen De Fuerte Y Peligroso Que De Ese Perro La Mansedumbre No Es La Característica De Los Débiles La Mansedumbre Es La Característica De Los Fuertes Que No Reaccionan A Pesar De Su Fuerza El Humilde Reconoce Que No Posee Los Recursos Para Vencer Cuando Acepta Sus Debilidades Dice Si No Puedo Ese Es El Humilde El Manso No El Manso Lo Que Reconoce Es Su Capacidad Su Su Propia Capacidad De Vencer Y De Hacer Lo Que Tiene Que Hacer Pero Una Vez Que Reconoce Su Capacidad Y Su Fuerza Renuncia A Usarla El Segundo Buey Que Sostiene El Yugo De Jesús En Nosotros Es La Mansedumbre La Mansedumbre De Corazón Aprended De Mi Que Soy Manso Y Humilde De Corazón Salmo 25 Versículos 9 y 10 9 y 10 Verso 9 Encaminará A Los Humildes Por El Juicio Y Enseñará A Los Mansos Su Carrera Ahí están Las Dos Características Con Dos Aplicaciones Diferentes La Humildad Está Determinada A Encaminarnos A Un Juicio Que Demuestre Que Somos Incapaces Dios Nos Encamina Hacia La Humildad Comienza A Demostrarte Que Tú No Puedes Que Tú No Eres Capaz Y Cuando Tú Lo Aceptas Aceptas Que Te Falta Todo Eso Que Dios Te Quiere Demostrar Estás Entrando Al Camino De Humildad Y Entonces El Juicio Determina Que Tú Si Eres En Verdad Culpable E Incapaz Y Entonces El Judgment Determina Que En Fact Incapable De Do Y Entonces Renuncias A Defenderte Renuncias A Demostrar Que Tú Eres Bueno Y Capaz Cuando Haces Eso Dios Dice Este Hombre Esta Mujer Ahora Es Humilde Para La Humildad Hay Que Encaminar Al Hombre Al Juicio Pero La Mansedumbre No Es Un Camino Es Una Enseñanza Enseñará A Los Mansos Su Carrera La Mansedumbre Es El Resultado De Cómo Dios Va Enseñándole A Nuestra Alma Lo Que Es Y Cómo Debe Actuar En La Mansedumbre Dios Te Enseña Tu Capacidad De Defensa Y De Reacción Y Cuando Ya Conoces La Posición Que Tienes En Jesús Dios Te Dice Ahora Quiero Que No Hagas Uso De Lo Que Ya Conoces De Ti Créame Eso Es Difícil Cuando Usted Sabe Que Tiene Los Argumentos Para Debatir Y Ganar Y Dios Le Dice Guarde Silencio Y Espere Es Que Dios Quiere Enseñarnos A Hacer Lo Correcto Antes Que Hacer Lo Justo Quien Hace Lo Justo Es Un Juez Quien Hace Lo Correcto Es Un Santo La Humildad Un Camino A Seguir Humility Is A Way That Needs To Be That You Need To Enter Into Meekness Is A Race In Which You Have To You Have To Remain Until You Win When 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 I Win When I Don't React Raise Your Hand And Say Ouch Where I Did I Do Verse 10 Todas Las Sendas De Jehová Son Misericordia Y Verdad Para Los Que Guardan Su Pacto Y Sus Testimonios Estos Dos Bueyes Nos Aseguran Permanecer En La Senda De Jehová Quien Entre En El Reto De Que Se Desarrolle En Él Humildad Y Mansedumbre Dios Le Asegura Dos Provisiones Según Este Versículo Al Humilde Que Acepta Su Culpabilidad Dios Le Asegura Misericordia Y Al Manso Que No Defiende Sus Derechos Dios Le Asegura La Verdad Para Sacarlo Adelante Hay Hay una frase Que usan Por ahí En Colombia Dice No se Meta Bruto No se Meta Bruto No Trate De Manejar La Humildad Con La Verdad Porque Se Quema Y No Trate De Pedir Misericordia En La Mansedumbre And Do Do Try To Ask For Mercy When You Are Meek Cuando La Humildad Te Confirma Que Eres Incapaz Pide Misericordia Y Te Vendrá Como Anillo When Humility Confirms To You That You Are Incapable Ask For Mercy And It Will Fit Right In Y Cuando Dios Te Exija Mansedumbre Para No Reaccionar Pide La Verdad Para Que Salga La But When God Ask You To Be Meek To Not React Ask For The Truth So The Reality Will Come To Light And God Will Defend You And God Will Defend You Raise Your Hand And Say God Will Defend Me God Will Defend Me Aun La Humildad Dios Nos Asegura Ser Liberados Por El Pacto A Través De La Misericordia Pero Ante La Mansedumbre Dios Asegura Que Él Será Testigo En Nuestro Caso Para Sacarnos Adelante Hablemos Un Poco De La Mansedumbre De Jesús Estamos Todos Enchufados Levante Su Manito Diga Gracias Padre Por Tenerme En La Iglesia A Los Que Están En Casa Digan Padre Ya Voy Para Allá Ya Voy Para Mi Casa Recibir La Palabra Cotarraba Sacan Mi Marama Dile Gracias Padre Gracias Padre Por Jesú Dijo Aprended De Mí Él Ya Había Dado Muestra De Mansedumbre Voy A Sacar Tres Ejemplos Rápidos De Mansedumbre De Jesús Vamos A Leer Los Textos Solo En Español El Primer Ejemplo Es La Mansedumbre De Jesús Al Sujetarse A Los Hombres Lucas 2 48 52 2 48 52 Cuando le Vieron Se sorprendieron Y le Dijo Su Madre Hijo ¿Por qué Nos has Hecho Así? Aquí Tu Padre Y yo Te Hemos Buscado Con Angustia Entonces Él Les Dijo ¿Por qué Me Buscáis? No Sabíais Que en Los Negocios De Mi Padre Me Es Necesario Estar Mas Ellos No Entendieron Las Palabras Que Les Habló Y Descendió Con Ellos Y Volvió A Nazaret Y Estaba Sujeto A Ellos Y Su Madre Guardaba Todas Estas Cosas En Su Corazón Y Jesús Crecía En Sabiduría Y En Estatura Y En Gracia Para Con Dios Y Los Hombres Todos Ya Sabemos Este Es El momento En Que Jesús Se Le pierde A Peligro En Que Tú Te Le Pierdas A Jesús Por Tu Pecado Tú Te Le Puedes Perder Pero Hay Otro Peligro Es Que Jesús Se Te Pierda A Ti Por El Pecado Tú Te Le Pierdes Y Por Tu Religión Él Se Te Pierde A Ti Él Le gusta Estar En Los Negocios Del Padre No En Los Negocios De La Religión Y Ya Sabemos Que Vinieron José Y María Y ¿Por qué Se No Nos Abandonó Después De Estos Días Lo Hemos Estado Buscando Estábamos Preocupados Estábamos Orando Para Que Hubiese Un 911 Pero Ni Siquiera Eso Teníamos Para Buscarlo Entonces Jesús Le Dice Ustedes Ya Deberían Saber Que Yo Tengo Que Estar En Los Negocios De Mi Padre Note Que Le Dice No Sabíais Ustedes Ya Deberían Saber Esto Que Están En Los Negocios Para Los Cuales Me En Tierra Así Que Él Es El Hijo De Dios Y Él No Tiene Por Que Está Regañado Y Sujeto A Ser Humanos Inferiores A Él En Su Espiritualidad Y Entonces Jesús Se Vuelve A Casa Y No Se Volvió Como Los Muchachos Sus Padres Eso Era A Los 13 Le Comenzó A Cambiar La Voz Y Siguió Sujeto A A Los 17 Comenzó A Libre Barba Y Siguió Sujeto A Los 20 Entró A Estudiar Para Ser Maestro De La Ley Y La Ley Decía Que Tenía Que Hacer El Oficio Del Padre Por Ser El Mayor Y Se Volvió Carpintero ¿Sabe Cómo Se Llama Eso Mansedumbre Yo Siendo Dios Porque Así Lo Reconoció María Desde El Principio En Grandece Mi Alma Al Señor Y A Dios Mi Salvador María Sabía Que Ese Era El Salvador De Ella Pero Jesús Mansamente No Exigió Sus Derechos Como Dios Y Se Dedicó A Crecer Sujeto A Hombres Inferiores A Él Otro Ejemplo De Mansedumbre En Jesús La Entrada De Jesús A Jerusalén Mateo 21 5 Solamente En Español Lo Leemos Va Entrar Jesús A Jerusalén Va Entrar Jesús A Jerusalén Decida La Hija De Sion Es Aquí Tu Rey Viene A Ti Manso Sentado Sobre Una Asna Sobre Un Pollino Hijo De Animal De Carga Jesús Va Entrar A Jerusalén En La Cúspide De Su Popular Social Todo El Mundo Lo Reconocía Como El Más Grande Líder De La Nación Todos Estaban Esperando Que Él Tomara Una Posición Política Para Ser Lo Rey Y Cuando Alguien Quería Enfrentar Una Autoridad En Aquel Entonces Solo Tenía Que Hacer Algo Entrar A Caballo En La Ciudad Todo El Que Venía Caballo Salvo El Ejército Que Estaba Sujeto Al Rey Tenía Que Bajarse De Él El Pueblo Está Esperando Que Jesús Venga En Un Caballo Para Exigir Su Reynado Ese Es El Rey De Reyes Es El Señor De Los Señores Toda Autoridad La Pone Y La Quita Él Y Los Disípulos Le Dicen A Cual De Vamos A Buscar El Caballo Que Tú Necesitas Y The Disciples Dicen Where Should We Find The Horse That You Need To Enter Into The City What Type Of Horse Do You Want Me To Find For You To Enter Into The City Said The Disciples Bring me a Donkey That Had Never Worked Before That Is Very Gentle Jesus Why Don't You Enter Into Like A Big Beast That Will Impose Your Entrance Into The City Make Sure You Find Me A Donkey That Is Easy To Hand That All I Need To The Person Next To Jesus Is Telling You Solo Necesito Un Burro Que Se Deje Manejar Solo Necesito Un Burro Que Se Deje Manejar ¿Cuál Es Tu Papel Levanta Su Mano Mi Papel Es Ser Un Burro Manejable Un Burro Que Solo Lo Tenga Él Y Él Lo Mueva Y Entonces Él Entra En Un Pollino Y Aclara Tu Rey ¿Quién Es El Que Viene Tu Rey Diga Conmigo Tu Rey Es El Rey Pero No Entra Caballo Él Entra Manso Sobre Un Asna Él No Necesita Hacer Uso De Su Poder Porque Él Tiene Un Poder Más Grande Que El Que Puede Oblegar A Un Imperio Y Es El Poder De La Obediencia Que Doblega La Fiera Que Todo Ser Humano Carga Dentro Produjo Tan Malos Resultados La Entrada Manse En Jerusalén Que En Cuatro Días Estaban Diciendo Crucifíquenle Porque Una Sociedad De Soberbios Buscan Líderes Soberbios Porque A Sociedad Full Of Pride People Will Look For A Leader That Will Look Like That Soberbios Quieren Pastores Y Líderes Soberbios Pero Yo Renuncio A Ser Un Líder Soberbio Yo Quiero Ser Manso Como Mi Señor Levante Su Mano Diga Yo Quiero Ser De Los Mansos El Modelo Que Se Impone En El Mundo No Me Sirve Yo Sigo El Modelo Que Se Doblega Ante Dios Eso Se Llama Mansedumbre Bueno Hay Muchos Más Ejemplos Hay Uno Que Tal La Mansedumbre De Jesús Al No Defenderse En Su Juicio Cuando Jesús Lo Tomaron Preso Él Solo Mostró Mansedumbre Cuando Vinieron Para Tomarlo Preso Apareció Pedro Y Sacó Su Aguila Corneta Tres Canales Y Le Cortó La Oreja Malco Si Le Cogió El Machete Pues Para Hacerle Propaganda Los Machetes Aguila Corneta Tres Canales La Oreja Y Cuando Le Cortó La Oreja Eso Fue Como Decirle A Jesús Yo Mato Esto Y Estaba Agarrando A Los Otros Vamos Despacio Entre Todos Nos Vamos A Defender Pedro Estaría Pensando Juan Trajiste Fuego Para Encender Toda Esta Gente Busca Dos Piró Mano Recuerde Que Le Cayera Fuego El Cielo Y Despacio Jesús Le Dice Pare Don Pedro Que Con La Misma Que Usted Saca Nos Dan A Todos Aquí Ahora Y Pudiendo Llamar Ángeles Para Que Lo Defendiera Sabe Sabe Quien Defendió Al Soldado Que Lo Quería Llevar Preso Y Le Pegó La Oreja Y No Piensa En El Milagro Tan Poderoso Haber Puesto A Oreja Que Le Puesto Al Reve Para Que No La Puso Derecho Jesus Was A Put Back The Ear Properly Because He's A Good Miracle Maker Pero Sabe Ese Hombre Nunca Iba Olvidar Al Mirar De Su Oreja La Mansedumbre De Alguien A Quien Le Iba Hacer Daño Y Le Devolvió Amor Pudiendo Haberse Vengado De Él Pero Eso Fue Solo El Inicio De Una Noche Terrible Para Jesús Mateo 27 11 14 Only In Spanish Jesús Pues Estaba En Pie Delante Del Gobernador Y Este Le Preguntó Diciendo Eres Tú El Rey De Los Judíos Jesús Le Dijo Tú Lo Dices Y Siendo Acusado Por Los Principales Sacerdotes Y Por Los Ancianos Nada Respondió Pilato Entonces Le Dijo No Oyes Cuantas Cosas Testifican Contra Ti Pero Jesús No Le Respondió Ni Una Palabra De Tal Manera Que El Gobernador Se Maravillaba Mucho Lo Tienen En El Juicio Y Le Pregunta Pilato ¿Es Usted El Rey De Los Judíos Usted Lo Está Diciendo Yo No Lo He Diciendo Diga Algo Pues Para Defenderlo Al Menos No Abrió La Boca ¿Sabe Cómo Se Lama Eso Mansedumbre Meekness Solo Hubiese Bastado Un Guiñito Al Cielo Y Pilato Dejaría De Ser Para Siempre De Si Estante He Would Have Only Needed To Ask For Help From Heaven And Everyone Would Have Been Dead Una De Las Grandes De Enemigos De La Mansedumbre Es La Boca One Of The Biggest Enemies Of Meekness Is The Mouse Nos Hacen Daño It Hurts Us Nos Pica Tengo Razones Para Explicar Por favor Déjenme Hablar Déjenme Hablar Yo Tengo Algo Para Decir Al Menos Escúchenme A Mí No Me Parece Justo Que Yo No Pueda Defenderme Jesús Dice No Se Trata De Lo Justo Sino De Lo Correcto Y Aquí Lo Que El Cielo Necesita No Es Un Juicio Justo Lo Que El Cielo Necesita Es Un Cordero Que Quita El Pecado De La Humanidad Decidir Que La Justicia Es Más Importante Que La Voluntad De Dios Te Hace Enemigo De Los Planes De Dios Isaías 53 6 Y 7 Todos Nos Nos Descarriamos Como Ovejas Cada Cual Se Apartó Por Su Camino Mas Jehová Cargó En Él El Pecado De Todos Nos Otros Escuche Esto Angustiado Él Y Afligido No Abrió Su Boca Como Cortero Fue Llevado Al Matadero Y Como Oveja Delante De Sus Trasquiladores Enmudeció Y No Abrió Su Boca Eso Se Se Llamaban Sedumbre Note Que Estaba Cargado Estaba Cargado Dice La Biblia Angustiado Y Afligido Cuando No Está Angustiado Y Afligido Es Cuando Más Propenso Tiene Abrir La Bocota Que Tenemos Y Cuando Abres Tu Boca Para Defender Tu Causa Dios Cierra Su Poder Para Defenderte A Ti Vamos A Buscar El Final De Nuestra Enseñanza De Hoy Hablando De Lo Que Es La Felicidad De Un Carácter Manso Levanta Tu Mano Dile Señor Forma En Un Carácter Manso Díleselo Con Pasión No Es Fácil Dile Ayúdame Si Quieres Ser Tan Honesto Como Yo Dile Ayúdame Aunque Yo No Quiero Ser Manso Señor Fórmame Eso Que Ni Yo Lo Quiero Números 12 Versículos 1 Al 8 María Y Aarón Hablaron Contra Moisés A Causa De La Mujer Cusita Que Había Tomado Porque Él Había Tomado Mujer Cusita Y Dijeron Solamente Por Moisés Ha Hablado Jehová No Ha Hablado También Por Nosotros Y Lo Yo Jehová Y Aquel Varón Moisés Era Muy Manso Más Que Todos Los Hombres Que Había Sobre La Tierra Mayores De Moisés Lo Critican Porque Él Se Busca Una Morena Pa Casarse Con Ella Él Quería Una Negra Yo Quiero Una Negra Pa Mí Y Se Consiguió Un Morocha Bien Bonita Y Los Hermanos Dijeron No Nos Va A A Linaje O Que And Then The Brothers The Older Brothers Said How Do You Dare To Like Change Our Lineage Y Como No Podían Decirle Nada Porque Escogió Su Mujer Entonces Se Metieron Por La Parte Espiritual And Because They Couldn't Say Anything Because He Had Already Make A Choice They Started To Make A Plot Against Him Acaso Dios Habla Solamente Por Moisés Is It Is It It Is It God Will Only Speak through Moses Acaso Moisés Es El Único Que Tiene Acceso A Dios ¿Han Escuchado Los Rebeldes Decir Eso Mismo En Las Iglesias Have You Ever Spoken Someone Say Just That In Churches Acaso Dios Le Habla Solo Al Pastor A Dios También Me Habla Yo Tengo Relación Con Dios Ya Tengo Acceso Al Trono De La Gracia Eso Le Paso A Moisés Pero Dice La Biblia Que Moisés Era El Tipo Más Manso Sobre La Tierra Y Entonces Cuando Dios Dijo A Este Le Están Criticando Morocha Todo Lo Que Tiene Que Hacer Es Decirle A Su Hermano No Se Metan Que No Va A Dormir Con Ustedes No Se Metan Que Serán Mis Hijos Negros Si Quiere Que No Sean Sus Sobrinos Negros ¿Cuál Es El Problema Pero Moisés No Dice Nada Entonces Dios Dice Me Toca Actuar A Mí Este Tipo No Va A Poner Esta Gente En Su Lugar Aunque Tiene La Autoridad Y El Poder La Pregunta Es ¿Cómo Dice Dios Que Moisés Es Un Hombre Manso ¿Cómo Does God Say That Moses Is A Meek Man When He Was Very Young And He Wanted To Kill The Egyptian That Wanted To Call A Hebrew Family Member If That Man Is The Meek One Of His House Then How Would Be The Brave Ones How Can How Can God Say That Moses Is Meek God Has Taken Him For Forty Years Into A Mountain To Tame Him Why God Decide To Ask God Know That That Man Is A Killer In Nature Si Lo Coge Mal Parado Mata La Hermana Y Mata Al Hermano If He Is Taken If He Is Caught In A Bad Day He Will Kill His Brother And His Sister God Knows Him But God Ve Que Los 40 Años Han Servido Para Amans Amans God Realizes That Those 40 Years Have Been Good To Tame Him Un Hombre Manso A Meek Man How Can Can Be A Man Man A Can . How Can Be A Man Golpea Una Rock Y Dios Le Dice Por Arrebatado Ahora No Lo Dejo Entrar A La Tierra ¿Qué significa esto? Que la mansedumbre es una actitud que se aprende y se tiene que mantener toda la vida Porque en un solo descuido se levanta la fiera que Dios ha mansado por años y vuelve a hacer lo mismo que siempre hizo Dios desarrolla la mansedumbre Pero no elimina las tendencias agrestes del alma Nos sigue dando rabia Y siguen viniendo pensamientos que ahora sabemos controlar pero que ahí están Porque Dios llama manso a un hombre que golpea la piedra y a quien no deja entrar la tierra prometida por eso Dios le dice hable de la roca Y él va con rabia y la golpea Y Dios le dice ¿Por qué golpea la roca? ¿Por qué golpea la roca? Para que le salga agua No usted no le dije que la golpeara Usted sabe que esa roca tipifica a mi hijo Ustedes los legalistas son capaces hasta de golpear a Dios con su ley Yo no se lo permito Moisés Yo le permito que le hable a mi hijo pero no que lo golpee Ahora para que sepa quién soy yo no va a entrar a la tierra prometida ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho yo? Yo le monto un sindicato a Dios que me tiene que oír Cuarenta años perdidos en este monte En este desierto Me ha tocado sufrir Me aguanté esta gente Hasta usted los iba a destruir a ellos Y yo me le metí en la mitad por salvarlos Me he sido fiel a usted cuarenta años aquí Y por un error No es justo No es justo Eso hubiera hecho usted y hubiera hecho yo ¿Sabe qué hizo Moisés? Calladito y dijo Ahí ya no voy a entrar Cuando Dios dijo no es no Yo estoy seguro que eso que yo les dije ahora lo sintió adentro Moisés Pero se quedó callado No le dijo a nadie Y aceptó El dictamen injusto aparentemente de Dios Es el resultado de un hombre formado por Dios En su temperamento agresta y violento Pero Dios lo había maestrado a través de las humillaciones de Faraón Diez veces lo humilló Con las promesas que Dios le había dado Quien endureció el corazón de Faraón Dios endureció el corazón de Faraón ¿Sabe para qué le endureció el corazón a Faraón? Para amansar el corazón de Moisés No te asuste tanto A los que están endurecidos a tu lado Que la dureza de otro Es la mansedumbre tuya ¿Qué hizo Dios ante la protesta de Aarón y María? ¿Qué hizo Dios antes de la protesta de María y Aarón? Se lo leo rápidamente Luego dijo Jehová a Moisés A Aarón y a María Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión Y salieron ellos tres Entonces Jehová descendió en la columna de la nube Y se puso a la puerta del tabernáculo Y llamó a Aarón y a María Y salieron ambos Y les dijo Oída ahora mis palabras Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová Le apareceré en visión En sueños hablaré con él No así a Moisés Que es fiel en toda mi casa Cara a cara hablaré con él Cara a cara Y no por figuras Y verá la apariencia de Jehová ¿Por qué? Pues no tuviste temor De hablar contra mi siervo Moisés Dios dice Cuando yo llame a alguien Yo me le voy a revelar Pero escuchen María y Aarón A ese hombre que ustedes desechan Yo le voy a hablar cara a cara Porque ustedes hablaron contra él Pensando que era su hermano Y olvidándose que antes de ser eso Era mi siervo No estaban hablando contra el muchacho Que conocieron de niño Estaban hablando contra el hombre Que yo he formado Todo hombre y toda mujer Llamada por Dios Tiene el privilegio De relacionarse estrechamente con Dios Pero solo los mansos Tienen la oportunidad De tener relación cara a cara con Dios Solo los mansos Tienen la capacidad Y la posibilidad De conocer la felicidad De ver a Dios cara a cara Los mansos son felices Pues la intimidad con Dios Le garantiza que Dios Los va a defender El manso tiene seguro El respaldo de Dios Ante cualquier injusticia No solo las injusticias De su ministerio Sino las injusticias humanas Se lo voy a pintar así Dios dice El que me toque este hombre Mi siervo Me tiene que tocar a mí Pero mira donde llega La mansedumbre A tocar el corazón de Dios Dios dice A mí que me importa Si le escoge negra Blanca Amarilla Si Él la escoge Yo se la respaldo Y se acabó Porque la mansedumbre Te da la felicidad De conocer a Dios Cara a cara Y cuando tú te deleitas En tu Creador Él te concederá Las peticiones De tu corazón Así sea la negra Dios sabía Que esa mujer Le daba felicidad A su siervo Dios sabía Que esa mujer Que Moses Hacía Dónde Él Dónde Él Y un hombre Que se ha negado A protestar Merece Tener lo que quiera La mansedumbre Es uno de los nueve Aspectos del fruto Del Espíritu Ser manso No es ser suave Tímido O cobarde Jesús dijo Aprended de mí Que soy manso Y humilde Pero Jesús Supo defender Sus principios Supo defender A su Padre Supo defender El templo Supo enfrentar A los religiosos Y contradecirlos Para los que creen Que mansedumbre Es timidez Jesús no fue tímido Jesús no fue débil Ser manso Es reconocer Que no es cuestión De fuerza Sino de amor Y verdad Por eso dicen Que el que grita No tiene la razón Dice el que está a su lado Esa frase De alta filosofía Es quien era El que grita No tiene la razón Alguna vez yo he contado Que estábamos En un lugar No aquí En otro país Y alguien gritó A su mujer Como no era gente Cristiana La que estaba ahí Él dijo Para que sepa Quien manda A lo que solamente Yo dije No Tú gritas Pero ella manda Porque el fin Se hizo lo que ella quería Salmo 34 Salmo 34 Sino una alegría Sino una alegría Que se vuelve felicidad Cuando veo a Dios Defenderme Cuando un Dios Que está tan ocupado Con un mundo en caos Se ocupa de pelear La causa De un ser insignificante En su universo Eso da felicidad Es la victoria Ante el silencio Y la negación personal Bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán La tierra por heredad Esa frase Jesús La aprendió Del antiguo pacto Salmo 37 11 al 13 Pero los mansos Heredarán la tierra Y se recrearán Con abundancia De paz Salmo 37 11 Verso 12 Verso 12 Maquina el impío Contra el justo Y cruje el sus dientes Escuche El impío maquina Y dice Se la hago Le gané Pasó por tonto Me lo comí vivo Versículo 13 Versículo 13 Versículo 13 El Señor se reirá de él Porque ve que viene su día ¿Se lo digo ¿Cómo lo vería yo a Dios En esa escena? ¿Alguien te hace daño? ¿Alguien te hace daño? Y tú te quedas quieto Y tu agresor No solo contento Con que tú no te defiendes Ahora dice Pobre tonto Vea cómo lo tengo Lo dominé Le gané Y Dios mira Y se sonríe Y ahora es Dios quien dice El tonto es este Que no sabe Lo que le va a pasar Ahora conmigo Porque donde opera La justicia humana No opera La justicia divina Pero los mansos No operan Su propia justicia Dar lugar a la justicia De su Dios Y entonces Dios Nos concede Como herencia Regir la tierra Camino hacia la felicidad Necesitamos conocer Las claves para caminarlo Una de ellas Es la mansedumbre Cada que protestas Y ganas Perdiste un área De felicidad espiritual Cada que dices Yo no me dejo De nadie En el idioma del cielo Eso traduce Estoy preparando El camino Para mi infelicidad Te invito Para que levante Su manito Al Señor Los que están aquí Colóquese de pie Por favor Colóquese de pie Oh gracias Padre Levanta tu mano Este es un servicio De examen particular De Dios Para nosotros Porque Dios No necesita Solamente Entretenerte En una iglesia Porque Dios Necesita cambiarte Para hacerte feliz Con la felicidad Del cielo Oh Dios Quiere hacer de ti Un alma mansa Toda esa fuerza Y ese poder Que tienes Se ha controlado Por un Dios Que te amansa Que te controla Que te hace estar Quieto Y en silencio Y en tu falta De reacción Dios reacciona Padre yo te doy Gracias en este día Pido que esta palabra Produzca el fruto Para lo cual es enviada Llévanos por esa Carrera de la mansedumbre Mientras cultivamos La humildad Ayúdanos Padre A tener el yugo De Cristo Sobre nosotros Con un corazón humilde Que acepta las deficiencias Y con un corazón Manso Que no reacciona Aunque tenga derechos En el nombre de Jesús Amén Nadie Que no reacciona Llevanos Dele Que no reacciona Llevanos por esa